El lema lo canto con hondura Demasián noches de travesuras, vivo rápido y no tengo cura Iré joven para la sepultura, y esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasián noches de travesuras, vivo rápido y no tengo cura Iré joven para la sepultura Pongo rosas sobre el Panamera, pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo a Camarón en la guantera, lo hago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates, y si es mentira que me maten Flores azules y quilates, y si es mentira que me maten Con altura Con altura Y esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasián noches de travesuras, vivo rápido y no tengo cura Iré joven para la sepultura, y esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasián noches de travesuras, vivo rápido y no tengo cura Iré joven para la sepultura Flores azules y quilates, y si es mentira que me maten Flores azules y quilates, y si es mentira que me maten No me ha gustado, otra vez Y esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasián noches de travesuras, vivo rápido y no tengo cura Iré joven para la sepultura Con altura